¿Adhirieron a Billetera Entre Ríos? Sí, nos adherimos, empezamos ayer, así que bueno, recién tuvimos algunas compras, pero la gente está contenta, es una buena alternativa nueva de pago. En este caso, rubro de vestimenta, de lencería, ropa íntima... Lencería, ropa deportiva y ropa urbana. ¿Venían consultando sobre la Billetera Entre Ríos ahora? Sí, sí, estábamos consultando y esperando que se abriera para la parte de indumentaria. Claro, ¿y qué tal les fue con respecto al trámite para poder adherirse? Bien, bien, tranqui, bien, bien los chicos, bien, la verdad que no hubo ningún inconveniente. ¿Y cómo se enteraron de esta nueva información? ¿Por la web? ¿Sí? Sí, sí, sí. Bien, buenísimo. En cuanto a la medida, ¿piensa que va a ser positiva para este rubro? Sí, 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 va a ser positiva. Igualmente es para una compra en el mes nada más, porque te reintegra, pero sí, por lo menos la gente que vino a comprar no fue mucha, porque recién arrancamos, pero contentos con que hayan incluido la parte de indumentaria. Todavía no. Nosotros lo que hicimos fue averiguar todos los datos, todo lo que había que hacer, y como nosotros dependemos de Rosario Casa Central, mandamos todos los trámites que nos dijeron en el Bersa, mandamos a Casa Central y estamos a la espera de ver si la empresa quiere adherirse a Billetera Entre Ríos. Claro. En el caso de ustedes, la casa que tienen en Santa Fe, ¿ya se adhirió? En Santa Fe está adherida a Billetera Santa Fe, pero la verdad que no sé cómo es el tema allá, si es lo mismo monto, si le va bien, si se vende, la verdad que no sabría decirte, pero acá estamos a la espera de que Casa Central nos autorice a trabajar con Billetera Entre Ríos. ¿Qué le parece la medida? Estaría bueno, lo que pasa es que para mí el monto es chico. ¿Qué le dieron? Nos adherimos la semana pasada, así que ya estamos dados de alta para operar los días martes y miércoles con la promo del 30% de reintegro para el cliente, digamos. Qué bueno. ¿Qué te parece la medida? Me parece una medida copada, que está bien, que en otras provincias ha funcionado, así que esperemos que acá también funcione, digamos. Bien. ¿Ya han venido a comprar? No han venido a comprar, pero ya han venido a consultar ahí sobre la billetera Entre Ríos, sí. Claro. ¿Y en cuanto a las ventas, cómo van? Ahora que cambió un poco el clima, ¿se complicó un poco la ropa de invierno? Y ahora sí, hoy justamente sacamos bermuda y vendimos bermuda, así que imaginate.